Vamos a resolver este ejercicio de sistemas de ecuaciones por el método de igualación. Método de eliminación por igualación. Vamos a estudiar este método que es uno de los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Recuerda que cuando digo resolver un sistema de ecuaciones lineales, en este caso, significa encontrar los valores de X y de Y, porque son las incógnitas que satisfagan a esas dos ecuaciones lineales con dos incógnitas cada una de ellas. Entonces, para resolver el método de igualación, el primer paso que vamos a hacer es despejar, vamos a anotarlo por aquí, vamos a despejar una letra, yo elijo la letra de una ecuación. Le vamos a llamar a esta ecuación número 1 y a esta ecuación número 2. Entonces, como primer paso, lo que debo hacer es despejar una letra. Yo tengo que elegir la letra. No es una regla que siempre vas a eliminar X o Y. Tú eliges cuál letra lo ves más fácil que está en despejar. Yo voy a despejar X y yo elijo la ecuación de cuál de las dos ecuaciones. Yo voy a elegir la ecuación número 1. Posteriormente, debo exactamente despejar la misma letra de la siguiente ecuación para luego igualar los resultados. Entonces, hay que despejar la misma letra de la otra ecuación. Entonces, vamos a anotar aquí igual despejar la misma letra, pero de la segunda ecuación. En resumen, el primer paso consiste en despejar una variable de ambas ecuaciones. Debe ser la misma variable. Yo estoy eligiendo la variable X. Voy a copiar mi ecuación y vamos a despejar X. Esto que está aquí sumando lo llevamos a restar. La ecuación número 2 lo tenemos por aquí y despejamos también X. Esto que está sumando lo llevo a restar. Esos resultados, si tú quieres, le puedes poner numeritos. Esta sería la ecuación 3, la ecuación 4. Ahora, ¿por qué se llama el método de igualación? Porque tengo que igualar estos dos resultados. Por eso se llama el método de igualación. Hay que igualar la ecuación 3 con la ecuación 4. Es decir, el valor de la variable X de la ecuación 3 con el valor de la variable X de la ecuación 4. ¿Cuánto vale X de la ecuación 3? Vale 2 menos Y. ¿Y cuánto vale X en la ecuación 4? 3 menos 2Y. Entonces, ¿qué es lo que he logrado obtener? He logrado obtener una ecuación de primer grado con una incógnita. Fíjate que ahora esto que me acaba de quedar es una ecuación de primer grado. Hay que despejar la variable que nos queda, que es Y. Esto que estás sumando lo llevas a estar restando, pasas a sumar. Te quedas con 3. Esto que estás sumando lo pasas a restar. 2Y menos 1Y nos queda 1Y. Y 3 menos 2 nos queda 1. Por lo tanto, ya conozco el valor de Y, que sería igual a 1. Ahora, ¿qué debo hacer? Ese valor obtenido de esa variable, en este caso Y, lo puedes sustituir en cualquiera de las 4 ecuaciones. Más fácil es sustituir en una de estas dos que ya están despejadas X. Yo lo voy a sustituir en esta de aquí, ya que tengo espacio por aquí. Donde tenemos Y, reemplazo 1. Entonces nos queda 2 por 1. 2, 3 menos 2, 1. X también me salió igual a 1. Ya conozco el valor de la incógnita X igual a 1 y de Y igual a 1. Por lo tanto, esa sería la solución de mi sistema de ecuaciones. Y lo vamos a verificar. ¿Cómo puedes tú verificar? Reemplazas los valores obtenidos de tus incógnitas y tiene que satisfacer las ecuaciones. Aquí vamos a anotar como la prueba o la verificación. Verificación, lo voy a abreviar así. Voy a copiar la ecuación número 1 y donde dice X, reemplazo 1. Donde dice Y, reemplazo 1 porque son los valores que hemos obtenido. Y 1 más 1 nos da 2 y al otro lado igual tengo 2. Cumple la igualdad. Veamos en la segunda ecuación. Tiene que satisfacer ambas ecuaciones. Donde dice X, reemplazo 1, más 2 y ahí aparece el valor de Y. 1 también, lo anoto entre paréntesis. Esto es multiplicación porque están juntitos. 2 por 1 es 2 y 1 más 2 nos da 3. 3 igual a 3. De esa manera está comprobado que satisface la igualdad en ambas ecuaciones. Por lo tanto ya está resuelto. Hago un resumen breve. El método de igualación o eliminación por igualación consiste entonces en despejar una letra. No es regla que vas a despejar X, puedes despejar Y también. Solo que sea la misma letra de ambas ecuaciones. Y esos resultados obtenidos lo igualas. Al igualarlo te va a quedar una ecuación de primer grado de donde sacas el valor de la variable. Ese valor de la variable lo sustituyes en cualquiera de las ecuaciones obtenidas para encontrar el valor de la otra variable. Y para comprobar o verificar esos valores obtenidos lo puedes reemplazar en tus ecuaciones originales para ver si te satisfacen la ecuación dada, el sistema de ecuación dado. No te olvides de compartirlo el video con tus amigos y compañeros y suscribirte a mi canal Profes Santiago Velázquez. Es importante que me sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y te invito a que lo veas el curso completo de sistema de ecuaciones en la lista de reproducción de mi canal Profes Santiago Velázquez. Entra a listas de reproducción y busca el tema de sistema de ecuaciones y métodos de resolución.